¿Imagina un mundo donde las máquinas, los celulares, los carros, los aviones puedan comprar cosas por sí mismos sin que una persona tenga que decirles qué hacer? Esto es lo que los expertos de la consultora internacional Gattner piensan que va a pasar muy pronto y dicen que va a ser algo enorme, incluso más grande que cuando empezamos a comprar por Internet. O sea, más grande que el e-commerce. En el libro When Machines Become Customers, cuando las máquinas se convierten en clientes, una obra de Don Chamberlain y Mark Raskino, ellos hablan de cómo las máquinas van a empezar a comprar cosas no solo para nosotros, sino también para ellas mismas o para otras máquinas. Por ejemplo, imagínate que tu reloj inteligente pide una batería cuando ésta se está acabando o tu carro pide un cambio de aceite a la gasolinería más cercana sin avisarte o tu refrigerador escanea los productos que hacen falta y los pide directamente a tu supermercado sin avisarte. Todo mundo tiene que trabajar para este cambio, desde los que hacen leyes hasta los que venden productos. Todos tienen que pensar cómo estas máquinas van a comprar cosas y cómo tú y tu empresa pueden venderle cosas a estas máquinas. Este cambio va a pasar en tres pasos. Primero, las máquinas van a ser compras simples con la autorización de las personas. Después van a empezar a tomar decisiones pequeñas por sí mismas y al final van a poder decidir y comprar cosas sin que una persona tenga nada que decirles. Lo interesante de estas máquinas es que siempre van a pensar de manera lógica, pueden manejar mucha información a la vez y no se dejan llevar por las emociones como lo hacemos las personas. Esto significa que van a comprar de una manera muy diferente a como lo hacemos nosotros. Así que según los expertos, las máquinas como clientes van a ser algo muy común muy pronto, cambiando la manera en que las empresas venden productos y servicios. Esto es como una película de ciencia ficción que está a punto de volverse realidad. Las máquinas como clientes. ¿Habías pensado en ello? ¡Gracias!